Durante la semana que en México será de tres días hábiles, el tipo de cambio podría fluctuar entre 18.30 y 18.70 pesos por dólar. Estima C.I.Banco prevé que la moneda mexicana seguirá influenciada por los temores de los inversionistas a una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. El mercado también podría haberse impactado por noticias relacionadas con la renegociación del Telecán, los vaivenes en el precio internacional del petróleo y las cifras económicas de Estados Unidos. Además, distintos presidentes regionales de la FED darán discursos en diferentes foros y ahondarán más en la decisión de política monetaria tomada la semana pasada, lo que puede generar algo de volatilidad en el peso.